Cuando no estás conmigo, la corazón no acaba, pongo el televisor, me tumbo en el salón y sueño con tu espalda. Cuando no estás conmigo, la tarde se me apaga, y no quiero ir a bailar, me aburre paquear, vaya a mí desde mañana. Siempre te quiero, te quiero, te quiero corazones, razón, caramelo. Te quiero, te quiero cada día cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando no estás conmigo, la luna es mi domingo, todo me sale mal, no tengo ningún plan, solo te necesito. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero corazones, razón, caramelo. Te quiero, te quiero cada día cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Te quiero, te quiero, te quiero cada día cuando tú no estás, cuando tú no estás. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Chile. Es un verdadero placer estar aquí esta noche, además de que es el día del amor y la amistad. Muchas felicidades a todos. Un beso muy grande y mil, mil gracias otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 No eres un caso especial Antes que tú Vinieron otros Que pretendieron reinar Y no pudieron lograr Desnúdame por tomar y enviar Y mira dónde estás Mira dónde estás La letra no vendrá Azul y la ruta no vendrá Es para amar Ya que creen que te darán Y no pudieron lograr Y no pudieron lograr La letra no vendrá Azul y la ruta no vendrá La letra 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 no vendrá A suplicar La letra no vendrá La letra no vendrá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.